Es una misera... una misera... pregunta. Por cierto, no creo que... ¿Cómo decirlo? Es mala idea ir todavía con nuestro puesto. No puedo hacer otra vez la tapa. ¿Estás aburrido? No. ¿Qué perro? Parece que me gusta el... ¡Eh, pervias, señor! ¡Fue un buen intento! ¡Esquívate la patada! ¡Eh, que ocurre, señor! ¡Señor, vaya a ser ya! ¡Eh, hay nombre! ¡Miso caso! ¡Eh! ¡Blead! ¡Eh! 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 Eso es un clásico, eso es un clásico, no es un clásico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha ocurrido este campamento? Me he quedado varias veces aquí cuando quiero estar sola. Hay que decir que es un... es un sentido bonito. Sí, al igual que peligroso. Hay veces que el peligro tiene cierta gracia. Sí, al verás que sí. Si quieres descansar aquí o adelante. Es... bueno, como digo, sí. A ver, es desde luego mejor que... que estar directamente sin techo, ¿o es? Sí, al verás que sí. Hay que decir que... ha sido un día divertido. Sí, no pensaba que me iba a pasar bien un... diez de la pasto. ¿Qué... es lo que ocurre el diez de agosto? Es mi cumpleaños. Bueno, era cumpleaños. No... no... no sabía... eh... No, no te preocupes. Era la idea. No quiero que lo sepa nadie. No me gusta cumplir años. Ah. Eso... No se te vea algo. Sí, quiere hablar del tema. Claro, sí. No... No, no se preocupe. No se preocupe. Bueno... Piénselo... así. En este día se lo ha pasado bien. Es lo importante. ¿Va? Sí. 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 Así que tómeselo así. Es como que hoy ha sido un buen día. Eso es lo que importa. Sí. Te encuentras viendo que te... Te embaleas un poco. Eh... eh... Nada que no ocurra un café. Sí. Pero es de noche. Estoy muy cansado, ciertamente. Puedes ir a dormir. Pero me tuve en la... cosa esa. Saco de dormir, creo que se llama. Y me tomo yo todo. No se... No se preocupe. Quiero decir. Si quiere dormir ahí, puede dormir ahí. Un besé. Descanse. Igualmente. Debe ser cualquier cosa. Simplemente por costumbre le iba a decir que me mandas un telegrama. Pero sí, simplemente acérquete. Sí, bueno. Hoy. Bueno, si quieres hacer el viaje a telegrama, eso ya es cosa suya. Sí. Perdón a tiempo suficiente. Exactamente. En... No. Gracias. Lo más importante, descanse. Solo ha ganado. Descanse bien. Descanse bien.